Bueno, habíamos prometido una visita muy especial. Yo recién cuando nos íbamos a la pausa dije hasta que no lo vea, no lo voy a decir, pero ha llegado Daniel López Rossetti que va a estar en el Vicente Poliménis. ¿Se acuerdan? Tuvimos al Intendente de las Heras charlando con nosotros este ciclo Primavera Planeta que lo va a tener esta noche a Daniel López Rossetti. Estoy tentado de decirle, doctor, pero es Daniel López Rossetti. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Sí, me siento más cómodo con Daniel. Está bien, bueno. Ay, no más, Daniel. Una figura que usted imagino que es consciente de lo que genera en muchos de nosotros, su presencia, en muchos de nuestros televidentes que seguramente lo conocen, obviamente. Y usted despierta como mucho optimismo, ¿no? Más allá de que hoy el libro tiene estrés, yo lo elogiaba un poco al libro en estos días, y cómo se completa, que dice, sufrimiento y felicidad. Y uno dice, ¿cómo puede ser todo eso dentro del estrés? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Y me es muy... El hecho terapéutico de mi trabajo implica hacer por los demás lo mismo que uno hace para uno mismo. Porque yo soy el paciente que tengo más cerca. Claro. Entonces, como la relación del estrés, el sinónimo de la palabra estrés es sufrimiento. Porque si vos me preguntás, ¿qué es el estrés? Y yo te pregunto, es cuando las amenazas superan la carga, etcétera, etcétera, y aumenta la proteína C-reactiva ultrasensible, aumenta la CTH, la adrenocorticotrofina, la noradrenalina, el factor de necrosis tumoral alfa, vos decís de qué está hablando. Ahora, si yo te digo que estás sufriendo, todos sabemos de qué estamos hablando. Claro. Entonces, para comunicarse hay que homologar terminología. ¿Y qué es homologar terminología? Y vamos a hablar de este modo. Por ejemplo, la verdad que la felicidad, si acá en la esquina de la tele, empezamos a preguntar a todos los que pasen, ¿existe la felicidad? La mayoría diría, no, doctor, la felicidad son momentos. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Sí, sí, sí. Todos perseguimos ese término, pero... Son momentos. Bueno, médicamente no es así. Los momentos son emociones y los momentos son la alegría, la euforia, el éxtasis. La alegría es un momento. La felicidad es un estado de fondo, es un sentimiento evolucionado donde hay paz, serenidad y calma. Si yo le saco la palabra felicidad, pero yo soy consciente que la tenía que poner porque lo es, le saco la palabra felicidad y te pregunto a vos, Rodolfo, vos no tuviste momentos últimamente o no sabés, por ejemplo, qué es lo que te da a vos ir con amigos, comer con amigos, estar con parejas, ir a pescar, hacer lo que te gusta, estudiar, escuchar música, la que te guste, y en ese momento vos sentís paz, serenidad y calma. Sí, claro, a eso nos pasa a todos. Bueno, eso se llama felicidad. ¿Pero es imposible que sea permanente? Nuestro término es bienestar subjetivo percibido. En la vida no hay nada permanente, todo es cambio. Pero las inmensas mejoras que podés hacer con la filosofía de vida para abordar todos tus días, es el día y la noche. No tenés que hacer grandes cambios. Pequeños cambios, Tano, pequeños cambios en distintas áreas de tu vida. Se puede. El abordaje del estrés y el sufrimiento tiene un área que es médica, un área que es psicológica, conductual, y una frontera final que es la filosofía de vida, que es lo que hoy vamos a ver básicamente en el polimeni, porque es algo público, es algo para todo, y es algo fácil, porque son herramientas. ¿Vos viste la caja de herramientas, esas que venden 40 llaves de tubo? Sí. Que vos abrís y hay un montón de llaves de distinta medida. Y vos decís, ¿qué es esto? Y estas son las llaves para vivir mejor. Y vos decís, ¿cómo las llaves para vivir? Sí, porque esto ajusta en tuerca. Lo que yo no sé es qué tuerca flojas tenés vos, cuál tiene Agustina, cuál tiene Daniel, las tenés que encontrar, y después usarla. Y es ahí donde la filosofía juega. ¿Viste que ante la misma contingencia de vida hay gente que sufre más y gente que sufre menos? Eso es porque ya traen la filosofía incorporada. Siempre lo digo, mi mamá tenía filosofía incorporada. Yo la tuve que aprender, y fuertemente, y por suerte es mi trabajo. ¿Y nunca es tarde para eso? Nunca es tarde para nada. Ojalá, mirá, la experiencia es el fruto de los errores cometidos. La verdad que es una macana tener la experiencia que hoy tengo, y no tener 20 años menos. Sería lindo, ¿no? Algo así decía Bonavé. Pero, lo del peine, lo del peine, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado. Sin embargo, es buena frase para empezar a hablar, pero también es una buena frase para decir, pero yo tengo un mañana de todos modos. Cualquiera sea mi edad, cuando se plantea esto filosóficamente en los talleres de nuestro hospital, hay gente que dice, y si yo supiera lo que sé hoy, y sí, pero si mi abuela tuviera ruedita sería un carrito. O sea, ahora. Una cosa lleva a la otra. Claro. Ahora, ¿vos sabés quiénes quieren llegar así en años? Respuesta a todos los que tienen 99. ¿Por qué? Porque vos querés el día de mañana. Vos también, vos también, vos también. Y Buda decía, y tenía razón, se amanece en cada amanecer, volvés a nacer. Se nace cada día. Acá hay dos o tres ideas fuerzas. Una es la de Buda. Cuando fui a Planeta, que ya nos conocemos de los libros anteriores, yo le dije, en una hoja, en esta hoja va solamente esto, solamente esta frase. ¿Doctor, no va a poner otra cosa en una hoja? No. Pero esta frase, que no es mía, es de Buda. Y agarra esto. Todo lo que está acá son lentejas. Si quieres las tomas y no las dejas. Si yo hago una... Yo, cualquier médico, hace una receta, el que la tiene que tomar es el paciente. Acá no hay un solo medicamento que se compre en farmacia. Son cosas que el paciente tiene que vivenciar y hacer. Te adelanto que funciona y se puede. Doctor, permítame detenerme en esa frase, porque es una frase... Es una frase extraordinaria. Porque la frase es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es optativo. ¿Qué quiere decir Buda? Ojalá no se hubiesen dicho esto en el colegio. Porque la experiencia... Yo sé más que antes por experiencia. Pero la experiencia fue dolor. Nadie aprende del éxito. La experiencia en general. Lo podemos charlar, pero en general. Claro, claro. Cuando te sale bien, te sale bien, decís qué grande que soy. Eso es cierto. Cuando te sale mal y hay dolor en el crisol del fracaso, te reconstruís. La experiencia es el fruto de los errores cometidos. ¿Qué es lo que dice Buda? Dice, el dolor es inevitable, por supuesto. Muerte de familiares, despidos laborales, problemas económicos, financieros... Te rompen el corazón. Crímenes, te rompen el corazón. Va a pasar. La emoción, una separación matrimonial, una traición de un amigo, un dolor existencial. No me salió como quería. No depende de vos. Una frustración, el dolor es... Y ese no depende de vos, es para charlarlo un rato, porque tenés la idea justa de lo que quiere decir que los antiguos griegos de la filosofía estoica decían la dicotomía del control. Que ahora si querés vamos, pero tenés razón. Entonces el dolor es inevitable. Ahora, yo tengo ese dolor, lo tengo. ¿Qué hago con eso? ¿Qué dice Buda? El dolor es inevitable, así que aguanta... Está ahí y hay que procesarlo. Pero el sufrimiento, el sufrimiento es optativo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo algún albedrío, alguna posibilidad de que no se convierta en sufrimiento. Y esto, el dolor agudo, es estrés agudo. Y el sufrimiento, que es el dolor sostenido en el tiempo, es estrés crónico. Y el tratamiento de esto tiene tres áreas. Un área médica, un área conductual o psicológica y un área filosófica. Y filosófica tenés un montón de herramientas que, créeme, sirven. Alguna más para vos, otra más para vos, otra más para mí, otra más para ella. Pero créeme que sirven. Pero eso que acaba de decir es fundamental. Entonces, esa herramienta filosófica va a funcionar, sí, solo sí, y es pregunta. ¿Tengo las otras áreas contempladas? ¿La médica y la psicológica? No necesariamente. Cuando yo digo médica, es que hay cosas médicas para hacer con un paciente que sufre. Es decir, yo puedo medir cosas, variabilidad cardíaca, electrocardiogramas, el paciente viene con otros síntomas concretos, acidez de estómago, porque segrega más ácido clorhídrico, no puede dormir porque tiene tensión muscular, tiene problemas laborales, tiene estrés con signos físicos. Pero el secreto de esto, la verdad, la milanesa, es adelantarte a la patología concreta y que te lleve al gastroenterólogo, al cardiólogo, al neurólogo o al kinesiólogo. El tema es antes. Si yo tengo acidez de estómago, vamos a suponer que tengo acidez de estómago. Estoy seguro, yo ya, aparte soy médico, sé lo que me van a hacer. Me van a dar una dieta, uy, gracias por el cafecito. Me van a dar una dieta, me van a dar un inhibidor de bomba de protones para que se gregue menos ácido, me van a poner un tubo para acá para ver cómo está adentro, me van a sacar un cachito y me van a decir si tiene esto, esto y tiene que hacer este tratamiento. Pero ¿cómo llegué yo a tener aumento de la secreción ácida? Viviendo mal, sufriendo. El sufrir ya es enfermedad. Lo que pasa que no te da en el laboratorio de la esquina de casa. El objetivo, mirá, el que no duerme se enferma, ¿estamos de acuerdo? Sí. Mirá que es fácil. Viste que dicen, no duerme. Mirá, tratarte, andá de un médico. ¿Por qué? Porque el que no duerme bien, o antes o después, se enferma. Porque el dormir es un proceso psicobiológico para reparar el cuerpo y la mente. Básico. Básico. Por eso dormís un tercio de la vida. Yo tengo 64 años, dormí más de 20 años. Que cuando lo pone así es un montón. Es un montón. Pero es necesario. Y es verdad. Te lo digo, eso que es un montón, ¿sabés por qué te lo digo? Porque todos están sacando la cuenta ahora cuando estuvieron durmiendo en toda la vida. Ahora, lo importante de eso es si estuviste despierto cuando tenías que estar despierto. Porque que vas a dormir un tercio de tu vida, Tano, es un hecho. El tema es qué hacés cuando estás despierto. Y la otra. De los 40 que estuve despierto, ¿cuántos estudié y trabajé? No menos del 70 o 80%. ¿Sí o no? Sí. Con lo cual, buscá la felicidad en el trabajo. Sí. Es algo muy nuestro. Lo hemos charlado en varias oportunidades. Que es que nosotros los occidentales nos definimos por el trabajo. Y en la Argentina más. Es la primera pregunta que te hacen. ¿Vos a qué te dedicás? Porque nosotros somos nuestro trabajo. Soy zapatero. Claro. Soy carnicero. Soy ingeniero. Soy comerciante. Soy periodista. Antes de eso, sos otras cosas. Sos persona. Lo mismo pasa con las enfermedades, Agustina. Yo soy diabético. No, señor, usted no es diabético. Usted tiene diabetes. Yo soy hipertenso. No, señor, usted no es hipertenso. Usted tiene hipertensión arterial. Lo vamos a tratar y la presión va a estar normal. Es diabético, tiene azúcar alta. Lo vamos a tratar y va a tener azúcar normal. Si deja de tomar los medicamentos o la dieta, va a tener diabetes. Pero usted no es eso. En Oriente es distinto. En Oriente se es persona en ese sentido. Por eso mucho de la filosofía viene de Oriente y si no de Grecia. Me veo una pena que nos quede tan poco tiempo. Yo me quedaría hasta las 10 charlando con usted claramente, pero también lo requieren de la radio. Pienso en esto, en lo que vivimos hoy, ¿no? En donde muchas veces me encuentro con personas que hasta, no sé si voy a utilizar la palabra correcta, que es disfrutar. Pero esto de decir estoy estresado, como que es un mérito hoy en esta sociedad poder decir estoy estresado. Yo laburo un montón, estoy estresado. Como naturalizar esa situación. Eso da una oportunidad, te damos una cosa que es la siguiente. Si yo laburo en estos términos, trabajo un papapapapapapa, mirá cómo trabaja. Por ejemplo, yo trabajo mucho. Vos me ves en el hospital, en mi vida cotidiana. Yo trabajo mucho. Y alguien me dice, perdón, ¿no estás estresado? ¿Hacés mucho? Sí, pero sarna con gusto no pica. Entonces no hay estrés. Ahora, si no hago casi nada, o no estoy sobrecargado, pero sufro lo que hago, eso sí es estrés. Mirá, ¿nos quedará un minuto? Esto es fácil. Y mirando a cámara, si sufrís, es estrés. Y el sufrimiento es estar mal días y semanas. Eso es una luz roja en el tablero del cuerpo, en el tablero del auto. Lo tenés que corregir porque la estás pasando mal. Y cuando la pasás mal emocionalmente, psicológicamente, cuando no dormís, lo único, primero ya es suficiente, la pasás mal. Sí, tal cual. En esos 40 años que te voy a despedir. No hace falta tener diabetes, claro. No hace falta que me infarte. Pero te podés infartar. Podés tener inmunosupresión. Un resfrío va a durar el doble. Te podés agarrar más fuerte un COVID. Podés tener un infarto. Es cierto. Pero antes vos ya estabas sufriendo. Yo voy ahora del cardiólogo. Me hago un electro. Es más, me lo puedo hacer yo como cardiólogo. Me hago el electro y da normal. ¿Estoy sano? ¿De corazón? No exactamente. Mis arterias no están tapadas ahora. El tema es lo que hice antes. Si yo me infarto mañana, mañana me recibo de cardiópata. Pero los días anteriores ya no tenía el condicionamiento para ese ataque cardíaco. La respuesta es sí. Al recibirte de cardiópata es porque años y años te estuviste tratando mal. ¿Hay gente que nació con una vida fácil para ser feliz? Por ahí estoy... Estás entrando en la filosofía. Estás entrando en lo que me gusta. Por ahí estoy encasillando. No, no, no. Hay gente que nació con una vida fácil para ser feliz. Y hay gente que nació con una vida donde parece ser imposible ser feliz. Digo, una persona asignada por el hambre, el dolor, las pérdidas. De las pérdidas, claro. Digo, es muy difícil encontrar ese lugar. ¿Y a dónde vas, Rodolfo? Que hay gente... A ver, quiero entender una idea que estás sacando de ahí. Rodolfo, vos tal vez me estás diciendo que hay gente que tiene todo para ser feliz y posiblemente no lo sea. También, sí. Y hay gente que tiene todo para no serlo y posiblemente lo sea. Porque yo te digo que sí. Yo he visto mucha más gente humilde, feliz, en familia, tomando mate. Realmente, los divanes de los consultorios de psiquiatría están llenos de gente de plata. El tema filosófico de lo que vos haces con todo, lo que haces con la plata. Sí, sí, sí. O sea, el tema... Por eso nuestros talleres de manejo del estrés, que es parte de lo que vamos a ver hoy en el Polimeni, son herramientas filosóficas. Cuando vos te vas a comprar algo, y esto es muy popular, lo sabe mucha gente. Cuando te compras algo, no compras con plata. No compras con plata. Compras con lo que te costó ganarla. Que es tiempo, que es un montón de cosas. Que es tiempo, que es esfuerzo, que es esperanza, que es... ¿Cuánta plata de esas tuyas y cuánta debiera ser de otro? Porque es de la familia, por lo que fuera. Y por eso te desquitas a veces. Y por eso por ahí alguna vez te desquitas. Pero nadie es feliz con una cosa. Sí con las experiencias. Cortito. ¿Un minuto más tenemos? Sí, claro. Escuchame. ¿Querés llegar a comprarte un reloj lindo? Bueno, este para mí es un reloj muy lindo de cuerda, viejo, antiguo. En realidad no es caro y lo compré en Santel Musado. Pero tiene tic-tac, tiene cuerda. Este a mí me gusta. Y a lo mejor yo me esfuerzo en llegar a un reloj caro. No como este, sino esos relojes de marca caros. Y vos trabajás, trabajás, trabajás hasta que llegás a tener tanta plata para comprarte el reloj. Vas y te compras ese reloj caro. Entonces salís a la noche tal día y te lo pones y eso es una satisfacción. La verdad es que está bien. Si quisiste hacer un esfuerzo, te lo ganaste honestamente. Y quisiste tener ese traje, ese vestido o ese autito, me parece bien. ¿O no? Te lo merecés si lo laburaste. Pero guarda. Gastaste 10.000, lo que sea. 10.000. Al año, si vendieras ese reloj, ese traje, ese vestido, ese autito, ¿costaría 10.000 o menos? Menos. Y al año, si yo te digo, todo lo que te esforzaste para ese reloj o ese... Si esos 10.000, un año atrás, porque cuando vos ya lo tenés, el valor empieza a bajar así. El valor vale cuando es inaccesible, cuando está del otro lado el vidrio. Cuando entraste, pusiste parte de tu vida con la plata que ganaste y te lo llevaste, cuando saliste del negocio vale menos. Desde ya que un auto vale menos, porque venderlo enfrente y te van a pagar menos. Eso es obvio, una cuestión de mercado. Pero para vos vale menos. Al mes vale menos, al año vale menos. Y es probable que al año, si yo te digo, Raúl, Tano, Agustina, escúchame, la guita que gastaste hace un año, ¿qué hubieras querido? ¿Volver a comprar esto o tener unas lindas vacaciones con tu pareja en tal lado? El valor de las experiencias versus el valor de las cosas. Eso es filosofía. Y hay cosas que te traen ansiedad y cosas que te traen felicidad. Claramente podríamos seguir, pero mire, tenemos la productora de la radio que está allá atrás, marca personal, haciéndonos señas y tenemos que cerrar acá. Invitarlos a todo, un placer realmente escucharlo. Invitarlos a que compre el libro, Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Y esta noche en el Polimeni, recuerden que ya lo comentamos, es entrada libre, gratuita, por donde llega, obviamente, es una figura que es muy atrapante. Vamos a trabajar entre todos. Las figuras somos todos porque vamos a hacer, entre otras cosas, si las condiciones se dan, vamos a hacer ejercicios, pero de meditación seguro. Pero lo que quería decir es que usted es una figura tan atrapante que seguramente hay mucha gente, entonces es por la llegada. Lleguen lo antes posible para asegurarse un lugar en el hermoso Estadio Vicente Polimeni. Un placer, Daniel. Gracias por haber estado aquí.